hola amigos de este bello arte que es la orología el otro día paseando por aliexpress me encontré una página un vendedor que vendía toda una serie de relojes timex a unos precios realmente ridículos naturalmente no tuve que indagar mucho para descubrir que se trataban de relojes timex falso y esto ya me sorprendió porque es natural que se vendan relojes roles falsos o ya lo hemos asimilado que se vendan relojes omega falsos bueno a nadie nos va a sorprender vale que se venden las grandes marcas pero el problema está en que en la actualidad se están empezando a falsificar incluso relojes como orient relojes como titizen seico etcétera y bueno si alguien compra esto por 30 euros y lo compra aliexpress pues yo creo que va a presuponer que un reloj de 160 euros evidentemente pues no lo va a encontrar por 30 es decir vas a comprarlo a sabiendas de que es falso y esto a mí francamente pues me puede preocupar más o menos pero lo que realmente me irrita es que estos relojes este tipo de relojes pasan directamente a las plataformas de venta de segunda mano y ahí es donde la gente pues bueno ahí si alguien compra un rolex evidentemente se va a fijar o un reloj de alta gama o incluso un reloj de 500 euros va a tratar de garantizarse que es un reloj pues auténtico va a ser una persona que le importa que le interesa la relojería sin embargo una persona que compra en una página de estas un reloj times que dice bueno una marca decente vale lo compra por 90 euros es un reloj que cuesta 170 euros de precio de catálogo pues se la van a colar se la van a colar porque las diferencias desde luego no son tantas y me extra tampoco es que sea una marca que nos vaya a sorprender por la calidad de sus productos pero sin embargo incluso la caja en la caja viene a ser la caja de la falsificación viene a ser muy parecida a la original así que si va a haber unas diferencias que pretendemos describir y analizar en el capítulo de hoy por lo tanto si queréis saber un poquito más sobre este tipo de relojes fraudulentos sobre este tipo de relojes de muy baja calidad que se nos venden en aliexpress pues acompañadero ante unos minutos cabecera y empezamos aquí estamos en aliexpress ante lo que creemos que es un orien presumiblemente falso y esto lo vamos a verificar pues viendo que la caja es de aleación y ya el armys el acabado del armys nos acaba de confirmar que este reloj sería un orien falso que ocurre pues que en aliexpress podemos tener toda una serie de relojes que como es el caso yo este reloj lo he comprado en una plataforma de segunda mano y estoy esperando a que me llegue la verdad es que la seguridad de que es un reloj auténtico no se puede tener hasta que nos llega y muchas veces incluso hasta que lo abrimos vale sí que es cierto que estos relojes de aliexpress son bastante chuscos están bastante mal ejecutados pero sin embargo hay algunas piezas que nos pueden presentar problemas problemas como quizá estos 6 o 5 que voy a mostrar a continuación y que realmente pues a la luz de las valoraciones que tenemos ya cuentan con unos acabados que serían difíciles de distinguir veis como está ejecutado incluso la ventana pues esto ya nos presentaría ciertos problemas y es que lo que tenemos en la página del vendedor es que nos ofrece un timex crono por 27 euros un reloj que está alrededor de 170 euros en la página de timex por lo tanto naturalmente vamos a intuir de que se trata de un reloj falso ahora bien cuando nos vamos a las fotos lo que encontramos es que son fotos directamente renders en este caso directamente sacadas de la web de timex por lo tanto ya veis como esta foto directamente extraída de la web de timex nos puede dar muchos equívocos sin embargo lo que está claro es que no vamos a recibir este reloj vale lo que vamos a recibir pues quizá sea un trampantojo algo que nos pueda inducir a pensar que estamos adquiriendo un reloj de cierta calidad pero como nos disponemos a ver a continuación yo creo que esto va a quedar despejado pues con el siguiente vídeo y vamos a ver qué es lo que tenemos y en principio tendríamos un reloj que se parece mucho en todo al original vale incluso en las correas pero con una ejecución bastante burda vamos a empezar quizá por la caja la caja se parece bastante y esto ya comienza a ser un problema bueno va a llevar esta especie de libretito bueno pero la cuestión es que pues las cajas de timex como hemos podido ver en otros vídeos serían muy semejantes a estas en algunos de sus modelos vale por lo tanto esto puede ser realmente problemático y que tenemos aquí pues ya veis en primer lugar el aspecto exterior nos daríamos cuenta de que pese a que emulan a las correas originales estas correas son bastante burdas pero pueden pasar pueden pasar porque están grabadas también ahora ya si miramos con un poquito de cautela vemos como la corona está mal ejecutada pero más allá de la corona lo que tenemos es una caja de aleación que esto sí que ya nos va a evidenciar que evidentemente se trata de una falsificación esto es un problema vale hay veces que bueno pues cuando hemos visto ya bastantes relojes sí que nos llama la atención estas aleaciones pero a una persona que vaya a comprar un reloj en una página de segunda mano en vintez en en gualapop el problema es que están llenos de estos relojes supuestamente baratos que lo que hacen es copiar a relojes que realmente en principio pues son de saldrían por unos precios económicos pero los propios los copian en unas calidades realmente mal y cuando ya llegamos al paroxismo de la q3 es cuando nos fijamos vamos esto requiere que ampliamos un poco que este reloj ni siquiera tiene como parecería una tapa a rosca no no lo que tenemos aquí es que lo que tenemos es una muesca una muesca porque se trata de una tapa a presión bueno pues aquí ya tendríamos la evidencia definitiva que esto es un trampa antojo que esto es una engañufla que esto es una chufa de reloj vale porque nos está tratando de dar la impresión de que tenemos una tapa a rosca y lo que tenemos es una tapa a presión seguramente de una entidad malísima pues lo que vamos a hacer es abrirla a ver que tenemos este rojo pocos miramientos ya que mi intención es devolverlo y denunciar al vendedor por supuesto y lo que tenemos aquí es saber si quiere enfocar un calibre su nombre vale un calibre que viene a estar presente en muchas de las falsificaciones de peor calidad ya ves como todos en sus encranajes están fabricados en plástico y en esta ocasión se trata de un sunon p60 que nos ofrece este sunon pues bueno lo que nos ofrece curiosamente es un calibre que como veis cuando le damos al crono un crono funcional lo que tenemos es que se mueve como si fuese o si se tratase de un mega quarts bueno esto es curioso ya veis que el reloj pues está ejecutado con unos materiales lógicamente que van a tratar de economizar por todos los sitios y quizá yo creo que podría ser interesante ver cómo está hecho pues en definitiva lo que tienen que hacer es aparentar así que lo que tendríamos es un dial hecho para el engaño un dial que por otra parte se asemeja bastante al original no nos vamos a engañar que aquí se han llevado un trabajito un cristal de plexi ya veis que este cristal desde luego va a ser susceptible de rayarse pues vamos prácticamente con un roce pero desde luego que el reloj para costar 30 euros desde luego da el pego y aquí tendríamos la casa ya veis que aleación aquí lo podéis ver quizá un tanto mejor y su cristal de plexi con dama pues bueno esto de ahí quizá lo que se hayan tomado más molestias ya os digo el dial que esté ejecutado de una manera pues yo voy a deciros que un tanto solvente no está mal tal vez sería interesante ponerle el macro para ver qué tenemos aquí bueno pues ya veis vamos a empezar por los índices dan el los sub diales bueno pues están ejecutados tened en cuenta que estamos hablando de timex que tampoco es una empresa que se acabe esmerando mucho en el acabado de sus relojes es decir es una empresa súper ventas es una empresa que hace las cosas muy bien pero quizá en el dial nos podría dar el pego tranquilamente en el dial eso sí cuando vemos el calibre amigos esto ya es harina de otro pues tal ya sabéis esos míticos sunon que nos los vamos a encontrar en lo peorcito de la relojería china a él sí que yo creo que ya sólo nos quedaría pues montar el reloj para devolverlo a su dueño o al vendedor con la correspondiente denuncia en en aliexpress que sirva más o menos de no nos vamos a tomar muchos miramientos es curioso porque para ponerle la tapa lo he tenido que pasar por la prensa y nada al manipularlo se le ha caído el pulsador del crono pues lo tengo por aquí así que ya veis pues son unos relojes que evidentemente no están destinados a repararse no están destinados a durar lamentablemente sus materiales son de una calidad muy bajita vale más allá del trampantojo de calidad que nos puede ofrecer el dial pues ya sabéis estos pulsadores ya veis que desde luego lo malo o lo la poca calidad de esos materiales lo que va a propiciar es que más pronto que tarde estos relojes se nos rompan bueno pues hay gente que quiere un reloj para eso ya os digo pues muchas veces relojes chinos de la peor calidad esto estaría a esa altura vale 30 30 y pico euritos por un reloj que desde luego no va a durar y yo es lo que os digo de las falsificaciones tanto de las baratas como de las caras mucho mucho cuidado vale en definitiva nos enfrentamos a relojes y a vendedores que no tienen que responder de la calidad de sus productos porque lo que están haciendo es pues darnos productos que lo que tratan es de imitar a los productos de calidad en ningún momento van a pretender darnos relojes de calidad así que con esto me despido ya sabéis como siempre sed felices y disfrutad de vuestros relojes y